Por ejemplo subcat de esta variable correo que contiene el contenido que ingresa el usuario .sudstring desde la posición 3 a la 7 ese pedacito que se guarde en esta nueva variable subcat Luego subcat que se muestre Son dos formas, por ejemplo ingreso un correo, ingreso todo esto ¿Por qué muestra ese tía? Fíjense, dice de 3 a 7 Se está mostrando de 3 a 7 ¿Cuál es la posición 3? Fíjense las cadenas, las posiciones siempre empiezan en 0 Posiciones, o sea el lugar que ocupa dentro de la cadena cada uno de los caracteres Este carácter C está en posición 0, el R en 1, el I en 2, el S en 3 Desde aquí sería posición 3 Acá es el valor inicial de donde quiero comienzar De la 3 hasta la 7 dice ¿Cuál es la 7? 4, 5, 6, 7, hasta la N ¿Pero por qué acá no aparece la N? Comenzaba en S y termina en N Pero acuérdense este valor final siempre va a tomar este, lo excluye O sea no toma el 7, va a tomar 1 menos Sería hasta aquí, va a tomar 1 menos y sería hasta la A De 3 hasta 6 nada más 1, de 3, 4, 5 y 6 Solamente esta partecita de la cadena la extrae Ahora por ejemplo yo sé que van números aquí, le tengo que pasar números enteros En este caso estoy pasando números así secos, o sea yo sé que siempre vale 3 y 7 Pero qué pasa si quiero hacerlo más dinámico y que el usuario ingrese los valores de posición inicial y posición final Me creo dos variables enteras y hago la lectura de dos números enteros Pongo posición inicial y posición final Por ejemplo ya vemos el mismo método correo Que es la variable que yo quiero analizar Punto y uso su método, su string ¿Qué porción de la cadena correo quiero extraer? La posición in y la paso por aquí como primer dato Posición final la paso por aquí, por el segundo Posición inicial y final Hay que acordarse prácticamente que esto también podría ser validado Que las posiciones como tienen que ser Tienen que ser mayor a 0 Tienen que ser mayores o iguales a 0 Porque también puede ser 0 Una posición puede ser 0 Y las posiciones tienen que ser menor a la cantidad de caracteres O sea menor a la longitud Que esa posición que están aquí Sea menor a la longitud Por ejemplo si ustedes toman Cristian Hasta aquí tiene una longitud de 8 8 caracteres O lo juegan contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pero en las posiciones acuérdense Solamente van a llegar a 1 menos de la longitud Va a ir desde 0 a 7 Como esto tiene longitud 8 Las posiciones van a ir desde 0 hasta 7 De forma que de 0 hasta 7 Prácticamente tengo las 8 caracteres Bien tienen que controlar prácticamente Que estos valores Desde las posiciones no sobrepasen el valor de la longitud Por tanto las posiciones tienen que ser menor a la cantidad de caracteres Acuérdense las posiciones tienen que ser mayores a 0 o iguales a 0 Bien Eso se puede hacer prácticamente con un if Si vale así Si posición tanto es mayor o igual a 0 Y esa misma posición sería menor a la longitud de la palabra Pasando el length Se podría hacer tranquilamente El reemplace Prácticamente sustituye un carácter por otro dentro del string Prácticamente el reemplace necesita un char y otro char Devuelve un string Que sería prácticamente el string ya reemplazado por el carácter Que yo quise reemplazar Pedimos aquí un s Usable scanner Prácticamente pido el dato Lo cargo en nombre per Si Hago una lectura y lo cargo en nombre per Luego vamos a mostrar por la consola Usar esta variable Punto Su método reemplace Que voy a reemplazar Fíjense Esto es un carácter Si Porque está entre comillas simple Y ocupa un solo espacio Este es un carácter Si Porque O Está entre comillas simple Y ocupa un solo espacio Las cadenas Acuérdense Siempre van con comillas dobles Por tanto Esto es un carácter Pero que Porque acá pide un char y un char Entonces estoy pasando un char por aquí Y un char por acá Que significa cada uno Vamos a ver aquí Ingresa su nombre Ingresó Cristian Fíjense La salida que se muestra por la consola Cristian Pero En vez de la i Reemplazó por uno Entonces Este es el valor Que yo voy a reemplazar Dentro de la cadena O sea Voy a buscar Este es el valor Que voy a reemplazar Y este es el valor Por cual voy a reemplazar Esta i Ustedes pueden elegir La a La c Entonces se van a reemplazar Todas las i Todos los caracteres i Por uno Como lo ven aquí Tranquilamente esto Me devuelve un string Entonces todo esto Me devuelve un string Lo podría guardar En una variable string No hay ningún problema Para que la pueda seguir Manejando En este caso Solamente estamos haciendo La muestra por la consola El in the off Prácticamente es uno De los métodos Más utilizados Se usa para la búsqueda Prácticamente devuelve La posición En la que aparece Por primera vez Un string dentro de otro O sea Voy a buscar un string Dentro de otro string Una cadena Dentro de otra cadena Si Bien Bien eso Me sirve para acá In the off Que recibe Recibe un string Prácticamente es el dato Que yo quiero buscar Y luego como segundo parámetro Un entero Está entre corchetes Porque para decir que Esta posición es opcional Esta parte del entero Es una posición Que es opcional Se puede o no poner Que devuelve el in the off Devuelve un número entero Que indica que La posición Donde haya encontrado Esa palabra Si va Esa cadena Ese string Bien Por ejemplo Pidamos un nombre De la persona Si es prácticamente lo mismo Fíjense System open line Nombre per Esta variable Punto Uso in the off Que voy a buscar Palle Y este Fíjense Nombre per In the off Voy a mostrar Hola Acuérdense Esto estoy mostrando Por pantalla Nada más Ustedes podrían agarrar Este valor Desde aquí hasta aquí Y asignáselo A una variable Que sea de tipo Entera En este caso Porque esto devuelve Un entero Acuérdense Bueno Ya vamos a albeder Esta parte del medio Veamos Él ingresó esto Ingresó el nombre Cristian Ballestero Y se guardó en esta palabra Bien Nombre per De esta palabra Punto in the off Buscame valle ¿Se encuentra valle? Sí Aquí está ¿Qué posición sería? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Desde aquí Hasta aquí Lo encontró Entonces va a devolver La posición Apenas lo encontró 9 Y es por eso Que se muestra Un 9 Aquí La última Vamos a ver Hola ¿Qué pasa cuando Quiero buscar Hola en esta cadena? El nombre per Cristian Ballestero No existe lola Por tanto va a un menos 1 Bien Fíjense Acuérdense que este tiene un valor opcional Un valor numérico ¿Qué sería eso? Primero en el link de off Necesito un dato que vos querés buscar Teros Voy a buscar Para esta línea Coma y 7 ¿Qué significa el 7? Que yo voy a contar Primero 0 1 2 3 4 5 6 7 Desde aquí voy a empezar a buscar la palabrita teros De aquí en adelante Desde aquí en adelante ¿Encontró teros? Sí La encontró en la posición 15 ¿Bien? ¿Se entiende? Esto es para especificar Desde qué posición quiero empezar a buscar Nada más Acuérdense Esto Todo esto Esta Esta o esta Me devuelve un entero Un int Por tanto puedo crearme una variable int Para almacenar el resultado De esa posición buscada No hay ningún problema Si en este caso lo hice con los sistemas openlite Pero ustedes pueden crear una variable Por ejemplo int No sé El resultado Le asigno Y escriben todo esto Hasta aquí Desde paréntesis O esto depende de lo que quieran hacer También obvio que en vez de pasarles Valores así entre comillas Que sean stream Podría pasarle una variable Que sea stream Para que busque una variable Dentro de otra No hay ningún problema Es lo mismo Solo que tienen que tener en cuenta Que el tipo que recibe es un stream Y aquí un entero Que es opcional Prácticamente En caso de que no lo encuentren Prácticamente hola Nunca lo encontraron La función Este método Indeofrima va a devolver un menos uno Indicándome yo Sabiendo que cuando Este me devuelve un menos uno Yo voy a saber Que no lo encontré Bien Vamos a ver el charat ¿Qué hace? Devuelve un carácter en una posición Que yo le especifico El charat Recibe un número entero Que es la posición Donde yo quiero Extraer un carácter O sea Hacer una copia De ese carácter Devuelve un char Tipo char Vamos a ver Aquí tengo Scanner Ingresa su nombre Nombre de la persona Bien Nombreper Punto Charart Buscame el carácter ¿En qué posición? Nueve le puse aquí Ingresa su nombre Cristian Ballesteros Busca el de la posición nueve ¿Cuál es? Carácter ¿No? 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 El nueve es el b Esa b es la que se muestra Por pantalla Si tengo printl Móstrame b Tranquilamente Esto lo podrían haber guardado En una variable Que sea de tipo char Por ejemplo Char No sé La variable a Y le asigno Prácticamente esto Nombreper Punto Charart Entre paréntesis Nueve Ahora lo que vamos a ver Es Last in the off ¿Para qué me sirve? El last in the off Devuelve la última vez Que un string Aparece en otro Prácticamente El last in the off Fíjense si tachan Esta palabrita Last Es parecido al in the off Que me devolvía La posición Digamos De De un string Que yo busco En otro string En este caso El last in the off También busca en un string Por eso acá me dice Necesita como parámetro Un dato string Coma Entre corchetes Prácticamente esto es opcional Indicar la posición De donde quiero Que comience a buscar Así como el in the off El last in the off Acuérdense va a devolver La última vez Que el string Aparece en otro La última vez La última aparición Bien Esto nos devolve Un dato entero Que va a ser la posición Donde encontró La aparición De un string Por ejemplo Por ejemplo Vamos a tomar aquí Un escáner Ingresa el nombre Leo en la variable Nombre per Luego muestro Esa variable Luego lo que vamos a hacer Utilizar esa variable Vamos a mostrar En un cartelito System open line Vamos a usar Esa variable Punto Last in the off Vamos a buscar La palabrita Cris Entonces me va a devolver La última vez Que aparece Este string Que yo puse En una cadena Buscada ¿Cuál es la cadena Que yo estoy buscando? Nombre per En nombre per Yo voy a buscar Esta palabrita Cris Este string Por ejemplo Él ingresa su nombre Y carga todo esto Cristian Ballestero Espacio Cris Todo esto se guarda En esta variable Por tanto En esta variable Es donde yo voy a usar El last in the off Voy a buscar Esta palabrita Cris ¿En qué posición aparece? ¿Por qué me da 21? ¿Por qué me muestra 21? Porque fíjense Cris dice aquí o no Aquí lo encontró En la posición 0 Pero aquí también está Cris ¿Cuál es de las posiciones Va a devolver? ¿La 0 o la 21? Si ustedes cuentan Le da acá 21 ¿Cuál va a devolver? ¿La primera o la última? La última Porque acuérdense Si es las Está devolviendo La última aparición Digamos Del string Que están buscando En esta variable De tipo string Si esta es mi cadena Donde estoy buscando Entonces va a devolver La última aparición No sería la posición 0 Sino sería la posición 21 Por eso aparece un 21 aquí En caso que no lo encuentre Devolvería un menos 1 Con el menos 1 Yo identifico prácticamente Que ese número Va a decir a mí Que no lo encontré Acuérdense que todo esto Desde aquí Y hasta aquí Va a tirar un número Arrojar un número Eso lo podemos guardar En una variable ¿De qué tipo? Numérica Me puedo crear una variable entera Ponerle posición Le asigno Y llamo a que Utilizo la variable La sin de off Y lo que yo quiero buscar Aquí también puede ir Una variable Que ustedes desean buscar Pero la variable ¿De qué tipo tiene que ser? De tipo string Porque aquí estaba expresando Un dato string Según lo que Cómo funciona En la sin de off Bien Pueden guardar el resultado En una variable De tipo entero Y luego esa variable Evaluarla O sea poniendo if Si esa variable Prácticamente Es igual a menos 1 Que quiere decir No la encontré En caso contrario Si lo encontré Bien Ese dato que me da Si me da un menos 1 Yo con esto puedo determinar Que no se haya encontrado Lo que estoy buscando Si Acuérdense Es para la última aparición Devuelve la posición De la última aparición Start width Bien ¿Para qué sirve el start width? Indica si un string Comienza con otro O sea Me va a determinar Si yo quiero buscar un string Pero quiero ver Si comienza con ese string ¿En dónde lo voy a buscar? En otro string O en otra cadena Start width Recibe como parámetro El string Que ustedes van a buscar Si Acuérdense Esto El string comienza Si Devuelve un boolean O sea True o false Te va a decir Verdadero o falso Bueno acá tenemos Una variable de nombre Per Aquí vamos a cargar Digamos nuestra cadena Luego yo voy a llamar Voy a mostrar Directamente en este caso Voy a poner Nombre de la variable Que estoy evaluando Que es de tipo string Punto Start width Y ahí Entre paréntesis Recibo un string En este caso El string que le estoy Mandando es Christian Que busque Christian Quiero ver Si la cadena Esta Si esta variable Comienza con la palabrita Christian Al principio Porque cuando se determina Si comienza Con ese string Entonces este es el string Que estoy buscando Si comienza con esta Con esta palabrita Bien Ahí vamos a poner otra En la otra línea Dice nombre Per Punto Start width Y voy a ver Si comienza con hola Vamos a ver los resultados Ingresa su nombre Christian ballestero Esto se guarda en esta variable Siguiente línea Determina de esta variable Que tiene cargado Todo este valor Start width Comienza con Christian Esto comienza con Christian Si no Fíjense Comienza así Está ahí una coincidencia Aquí está Christian Si comienza Entonces me devuelve true El sistema OpenLive Mostraría el resultado Que devuelve todo este método Bien True En la siguiente línea Que devuelve Busco Comienza con hola No Esto no comienza con hola O si No no comienza Por tanto me devuelve un valor de false Porque devuelve true o false Prácticamente porque Es un booleano Si lo encuentras Devuelve true Si no lo encuentras Devuelve false También pueden guardar El resultado Desde aquí hasta aquí En una variable De que tipo Si esto me devuelve un boolean Que variable Como va a ser la variable De tipo boolean Bien Vamos a ver El value of El value of Me sirve a mi Para la conversión De tipos de datos Bien Value of Que te va a devolver Te devuelve un stream Porque prácticamente Este value of Me permite convertir Un tipo de dato Que yo conozco Un entero Float Un doble Un objeto Un boolean O